¡Yúmulo! He perdido en la vida Un momento de libertad He perdido a quien más amaba Yo no quiero más llorar He perdido en la vida Un momento de libertad He perdido a quien más amaba Yo no quiero más llorar Si tú estuvieras viva Chica, para que tú veas Tío, papá, no va a ganar Gracias a ti llevaría Si tú estuvieras viva Chica, para que tú veas Y yo no quiero más llorar Gracias a ti llevaría Yo no quiero más llorar Adiós para que ustedes Adiós bien Te ayudas bien Cuando se ama de verdad Al saber que te he amado, ahora tienes otro sueño Al saber que te he amado, ahora tienes otro sueño En mi partida, cabecita, y por el presente, y por la batería Y adiós, el preso Adiós, el preso ¡Ojerano! El preso está llorando de tristeza y su penal Porque fue lo sentenciado a morir por mi final Porque encontró su buque, el sol eso se hace el amor Y no se pudo poter, se volvió un criminal Y no se pudo poter, el sol eso se hace el amor Y no se pudo poter, se volvió un criminal Y te siguen confesando, no voy a tener el juez Y si vuelvo a nacer, yo no vuelvo a matar Aguante, dice el profesor Para encontrar a su color El preso está llorando de tristeza y su penal Y no se pudo poter, se volvió un criminal Aguante, dice el profesor Para encontrar a su color El preso está llorando de tristeza y su penal Y no se pudo poter, se volvió un criminal El preso está llorando de tristeza y su penal Porque encontró su mujer en su lecho de ciencia y el amor Y no se pudo contener, se volvió criminal Porque encontró su mujer en su lecho de ciencia y el amor Y no se pudo contener, se volvió criminal Grita y siga confesar, jamás que sí señor juez Si no vuelvo a nacer, yo no vuelvo a matar Grita y siga confesar, ha recordado su amor Y no se pudo contener, grita y siga confesar Ha recordado su amor, depresado su rival Y no se pudo contener Figuero 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 A ver ¿Con son? Y esto A escenario La buena guía El rival Y la mano Y la mano Luchito de Lucio ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! a la gente le dio la idea Y yo ya mandí ¡Ey, ey, pa! ¡Ey, ey, pa! ¡Ey, ey, pa! ¡Anima, vecita! ¡Conía, conía! ¡Conía, conía! Miren la soledad Miren el beso sol Ya me va a amar Miren el más de más Y no viajarás A buscar un reto Para su hogar ¡Ey, ey, pa! ¡Conía, sin araña! ¡Ey, ey, pa! 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 ¡Prestar acariciar! ¡Prestar esas olas! ¡Ey, ey, pa! 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 ¡Y se va! ¡Ey, ey, pa! Los callejeros Y la gente ¡Callejeros! ¡Callejeros! ¡Vamos! ¡Callejeros! ¡Callejeros! ¡Callejeros!